¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a mi canal Estrella es un Mundo Vuestro canal, ya sabéis Hoy me tenéis por aquí con un nuevo vídeo de un clon de un perfume de Mercadona Bueno, el perfume es el Si de Giorgio Armani Y es un clon que yo hace mucho que ya lo sabía Y como lo he vuelto a reponer que me apetecía mucho tener esa colonia Y me apetece compartirlo con vosotros Me he dicho, digo, pues voy a grabarlo y así lo comparto Y lo conocéis vosotros también Que no está de más Pues nada, si os apetece saber el clon de este perfume Si de Giorgio Armani Y pasar un ratito entretenido aquí conmigo Pues vamos con el vídeo y dentro vídeo Os he dicho un ratito entretenido aquí conmigo Y es un ratito entretenido con nosotras Porque hoy estamos aquí las tres O sea que... Nada, como veis lo tengo aquí en la bolsa aún y lo he sacado Y nada, este se le parece mucho al de Giorgio Armani Pero se le parece más al de la tapita blanca que es el agua de perfume Porque sabéis que es más intenso el original, el tapón negro Aunque creo ver por aquí en unas imágenes que tienen Os las voy a poner por aquí Que tienen uno como aún más intenso que el original Que es negro Y otra versión que es rojo Que se llama Pasiones Pasión El sí rojo Que es pasión, no sé de esos que tal olerar Pero a mí el sí del tapón blanco y el negro El original Me chiflan, me chiflan, me chiflan Y nada, y como sé que este se le parece mucho Y no es tan caro Pues por eso me lo cojo a veces en Mercadona Tras 50ml Es mi favorita de las que tienen de pachá La verdad, la clandestine Y me encanta, me encanta Es que se le parece muchísimo, muchísimo, muchísimo Para mi forma de mi nariz Yo digo que es igualito, igualito Que el agua de perfume de Giorgio Armani A ver, voy a ponérmela El frasquito no me digáis Que no es una monada Y es que huele súper bien Y a mí me aguanta bastante esta agua de Colonia O sea que no sé A mí me gusta La cajita es muy mona Aunque la cajita yo la suelo tirar Y el perfume en sí es muy mono Me apetece mucho también haceros una actualización De mis colonias, mis perfumes Aunque voy terminando y retirando Pero aún tengo bastantes ahí Pairándoles caña Y nada, ya he repuesto este Me apetecía compartirla La pachá clandestine Que sepáis que la tenéis en Mercadona Y que se le parece muchísimo, muchísimo Así de Giorgio Armani Por si os gusta Le he dado una brocha Y que la dura la brocha Pues no hay menos La dura en la mano No hay menos No hay menos Y ya estaba yo preocupada Digo, vaya si se mete el mango El mango en la boca Y la lía Voy a cogersela Y se la voy a dar A ver, hija Espera, toma Ponte el chupete Y así peligra Menos que te la metas en la boca Toma Bueno, pues nada Como os decía Que ese es el mini consejito de hoy Por si os gusta ese perfume del sí Pues que sepáis que tenéis ese en Mercadona Por si os gusta Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Prontito Un besito Y chao